y buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición a todos por igual miren el día de hoy vamos a hacer unas chimichangas de carne deshebrada pero vamos a acompañarlo con una salsita bien fácil y ahora nos vamos a ir paso a paso como siempre que vamos a acompañarlo con una salsita ya tenemos tres jitomates lavaditos y vamos a incorporarlos aquí al agua mira y así estamos comenzando tenemos cuatro chiles habaneros lavaditos y van para adentro mira así de fácil y un toquecito de cebolla así que arrancamos ok mira acá para nuestras chimichangas bien facilito que ya tenemos acá de este lado aceite calentándose acá por este lado tenemos un toquecito de queso queso para quesadilla mira es lo que le vamos a poner a nuestras chimichangas acá por este lado tenemos carne deshebrada de puerco que por cierto ya no la estamos acabando hoy se acaba y aquí tenemos unas tortillitas de harina donde fuimos a la tortillería y nos trajimos unas tortillas de harina ok así que vamos a comenzar a hacerlas bien facilito ok miren vamos a empezar a hacer la primera ok bien facilito toda chimichanga hazla de lo que a ti más te agrade ok el día de hoy como ya te dije tortilla en mano vamos a arrancar con un toque de la misma carne de puerco deshebrada tú la puedes hacer de pollo la puedes hacer de camarón de vegetales de lo que tú gustes ok yo la estoy utilizando porque es lo que hay ahorita vas a ver tortilla carne procura dejar un espacio mínimo de lo que son dos dedos a las orillas ok no le hagas la carne hacia afuera trata de meterla un poquito más así que te queden mínimo dos dedos mira bueno ponemos quesito y bien fácil vas a hacer esto mira agarras de los dos lados llevas hacia adentro y haces aquí lo siguiente mira hacia ti la cuestión es de que quede bien cerrada para que como va a entrar en aceite no queremos que se nos salgan nada 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 mira así nos tienen que quedar ok vamos a hacer varias y ahorita te voy mostrando mira hacemos una más y acá en tener está muy muy helado las tortillas están muy blanditas muy fáciles de trabajar ya que las acabo de tener apenas de la tortillería mira y es por eso que nos va a ayudar mucho a trabajar bien nuestras chimichangas ya tenía yo tiempo que no comía una y el día de hoy dije las voy a hacer porque no de vez en cuando de vez en cuando no hacen daño hacemos lo mismo carne dos dedos vamos a ponerle el quesito y hacemos esto mira hacia adentro hacia enfrente y hacia atrás hacia ti ayudándote así que no salga nada mira por ambos lados ya tenemos aquí la envoltura como ya te dije lo único que vamos a hacer por precaución vamos a hacer lo siguiente mira un palillo y vamos a poner así de fácil mira esto es para que no se abra cuando llegue al aceite y así le hacemos a todos por igual mira palillo y así proteges que no se nos vayan a abrir ok ok mira vamos a empezar con la primera nos ayudamos con unas pinzas esto es muy importante que lleves las pinzas para que tu chimichanga cuando toque aceite no se te vaya a abrir ok mira que facilito el aceite tiene que estar muy caliente y tampoco tanto porque se te quema ponemos la otra mira nada más y así estamos arrancando con nuestras chimichangas del día de hoy todas las vamos a dorar por igual mira nada más lo que sí te digo tienen que estar bien cerraditos para que no se tire nada ok mira esperamos a que doren bien y ahorita vas a mirar el resultado ok mira ya están las primeras como puedes ver así es como yo las andaba buscando este doradito mira y procuramos que no se nos saliera nada de la carne lo único que vamos a hacer mira nada más vamos a ponerlos en un papelito absorbente eso ya se lo saben para retirar el exceso de grasa pero mira bien fácil nada del otro mundo ahí las pones así es como tienen que quedar mira y vámonos por las otras tres ok agarramos las pinzas agarramos las pinzas y llevamos al aceite lo que sí tienes que hacer es ir controlando el aceite ok que no esté ni muy caliente ni frío que lo sientas que lo estás trabajando bien ok mira vamos a retirar la segunda ronda y llevamos aquí mismo al papel es a lo que yo voy mira no sé le salió nada de carne nada de queso eso es lo que andábamos buscando en una chimichanga por ambos lados mira un doradito un doradito la envoltura nos quedó bien y lo crujiente ahorita lo vamos a saber cuando las estemos saboreando mira una chimichanga de vez en cuando no hace daño y ahí las ponemos a descansar y recordando que estamos haciendo una salsa vamos a terminar nuestra salsita pero mira bien fácil ok que chulada mira y no nos llevamos nada de tiempo rapidito ok mira vamos a hacer nuestra salsita ya tenemos un toque de cilantro ya lavadito y vamos a hacer lo siguiente mira así arrimamos para acá y ya lo que va a ser nuestra salsa ya está ok recordando que son cuatro chiles habaneros vamos a incorporarlos porque el día de hoy si queremos una salsa que pique miren más con tres jitomatitos ya se les retiró la piel y van para adentro si les queda poquita piel no pasa nada todo así los tres por igual y el toque de cebolla mira una salsita bien casera bien facilita que le va a ser buen acompañamiento a nuestras chimichangas el día de hoy aquí aquí vamos a arrancar con un toquecito de pimienta y un toquecito de sal y llevamos a licuar listo mira ya tenemos nuestra salsita tenemos por aquel lado nuestras chimichangas esta salsita créeme que si está bien brava ya que el día de hoy utilizamos el chile habanero pero mira así que vamos en plata mira el emplatado del día de hoy bien facilito acá yo tengo lechuga ya lavadita y vamos a hacer lo siguiente mira vas a poner en el plato vamos a ponerlo aquí en el centro este nomás para que mires recordando la lechuga ya lavadita vamos a agarrar una chimichanga que créeme que quedaron bien doraditas mira y llevamos al plato así de fácil y acá por este lado tenemos un toquecito de crema mira bien facilito ok y vamos a hacer lo siguiente mira y aquí en esta copita vamos a poner un toquecito de la misma salsita eh recordando que está bien picosa es lo que andamos buscando el día de hoy una salsita picosita y por último un toquecito de limón así y ese fue el emplatado del día de hoy mira una deliciosa chimichanga 100% casera muy pocos ingredientes y aprovechando lo que teníamos en casa mira todas bien doraditas todas bien doraditas así que a disfrutarla bueno mi gente pues esto fue el resultado del día de hoy como ya te lo mostré en cámara mira bien facilito bien facilito nada del otro mundo pero vamos a disfrutarlo miren miren vamos a hacer esto miren vamos a hacer esto miren sin miedo vamos a echarle salsita me acerco a la cámara con todo respeto y un toquecito de limón mira y ahí va la mordida un toquecito de crema y para dentro que están cenando y para dentro que están cenando nos quedó bien ok salsita cremita y limoncito así y y y y y y y y y bueno mi gente nos vamos a ir nos vamos a retirar al día de hoy como pudiste ver aprovechamos todavía la más carne que nos quedaba y estos fueron los resultados del día de hoy mira me acerco a la cámara una vez más antes de colgar por los dos lados para que no se te salga el relleno de lo que vas a hacer la chimichanga así que muchísimas gracias una vez más por haberte quedado hasta el final del video estamos arrancando la semana bendito mi Dios con el pie derecho así que vámonos